Hola, bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, soy el buey símbolo del Año Nuevo Chino 2021. Según el horóscopo chino, todas las personas nacidas en el Año del Buey tendrán mis cualidades, diligencia, confiabilidad, fortaleza y determinación. Y ahora te dejo con mi amiga Matilde Ortiz, del área de comunicación educativa, quien impartirá el taller Hon Biao Nalai. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este taller familiar Hon Biao Nalai, dame mi sobre rojo. Elaboraremos un Hon Biao o sobre rojo como este que podrás observar en la imagen y que podrás regalarlo en este Año Nuevo. Espero sea de tu agrado. Para elaborarlo necesitamos los siguientes materiales. Pincel, pegamento en barra, tijeras, pintura color rojo y oro. La plantilla que utilizaremos la podrás descargar en el link que encontrarás en la descripción. Antes de comenzar, quiero platicarles que en China las familias dan la bienvenida de Año Nuevo en primavera. Es por eso que a esta celebración se le llama Fiesta de la Primavera. En chino mandarín, Chun Hei. Tiene su origen hace más de 4.000 años. En las celebraciones que la gente realizaba para marcar el fin de la temporada de invierno y la llegada de la primavera. La mayoría de los habitantes eran campesinos, por lo que la llegada de esta estación, tiempo de la cosecha y la abundancia, era uno de los acontecimientos más esperados e importantes del año. Actualmente las familias chinas se reúnen para festejar el Año Nuevo, el primer día del primer mes del calendario lunar, que regularmente cae entre finales de enero y mediados de febrero. Este 2021 comenzó el 12 de febrero. La fecha de la celebración se toma del calendario tradicional chino, que es lunisolar, es decir, indica el tiempo tomando en cuenta tanto las fases del sol como las de la luna. Cada año está asignado y regido por uno de los 12 animales que representan los años. Este 2021 es el Año del Buey. Esta celebración dura 15 días. Las familias realizan numerosas actividades para atraer a sus vidas la felicidad, la riqueza, la buena suerte y la buena salud. Una de las costumbres que más disfrutan los niños es recibir como regalo de sus padres, abuelos, otros familiares o amigos, Han Biao, en español, sobres rojos, que contienen dinero. La frase habitual de los niños en estas fiestas es Han Biao Nalai, dame mi sobre rojo. También los adolescentes, los jóvenes, solteros o casados, los reciben de sus padres y muchas empresas los dan a sus empleados. Durante la danza de león, que se ejecuta como parte de la festividad, los espectadores lo alimentan con sobres rojos como regalo del Año Nuevo para los danzantes. Los Han Biao están decorados con letras doradas que expresan mensajes de prosperidad o bien con imágenes del animal del calendario chino que corresponde al Año Nuevo celebrado o símbolos de buena fortuna como el dragón o los leones chinos. Actualmente los encontramos adornados con los personajes de las caricaturas favoritas de los niños. Son de papel rojo porque es el color de la suerte en China. Actualmente existe una manera de saludar y enviar buenos deseos de Año Nuevo a los amigos y familiares. Es a través de la aplicación WeChat sobre rojos, utilizada sobre todo por los jóvenes en la que pueden enviar dinero en línea acompañado de un mensaje colorido. Ahora vamos a elaborar nuestro Home Biao, así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra imagen sobre el contorno, respetando las pestañas que tenemos en este extremo y la parte inferior. Listo, ya lo tengo recortado. Nuestro siguiente paso es hacer los dobleces. Vamos a doblar todas las líneas que tenemos en nuestra imagen. Ya lo tenemos doblado, nos quedó de esta manera. Ahora vamos a colocar pegamento en las pestañas que tenemos en la parte inferior y de este lado. Listo, ya quedó armado nuestro sobre. Ahora nuestro siguiente paso es, vamos a tomar nuestro pincel y nuestra pintura dorada y vamos a remarcar el contorno, las líneas oscuras que estamos observando y la imagen del buey. Listo, ya remarqué tanto los contornos como la imagen del buey. Ahora con nuestra pintura roja vamos a remarcar todos los detalles que tiene nuestro buey que quedaron en color rojo como tal. Si ustedes no están utilizando un pincel muy delgado como el mío, también pueden apoyarse de un palillo, ya sea un palillo de mesa o un palillo para baderillas. Pues listo, ya nos quedó de este lado del sobre. Ahora vamos a mezclar el buey que quedaron en color rojo como la imagen del buey que quedaron en color rojo. Voltear nuestro sobre y vamos a remarcar también el contorno con la pintura dorada. Y aquí también ustedes podrán poner alguno de los símbolos de los deseos chinos. El de la buena suerte, la buena fortuna, la buena salud o el de feliz año nuevo chino que ustedes podrán, que están observando en la pantalla. Listo, ya tenemos terminado nuestro Han Biao. Así es como a mí me quedó. Yo aquí le agregué el año 2021. Ustedes también pueden hacerlo. Y agregué dos símbolos chinos de la buena suerte y la buena salud. Y bueno, ahora falta agregar unos billetes. Son billetes chinos. Siempre se deben agregar billetes, no monedas. Tienen que ser billetes nuevos. Y bueno, estos tienen que ser cantidades que tengan el número 8, que es el símbolo de la buena fortuna. Nunca se dan cantidades que tengan el número 4, porque su pronunciación se parece a la pronunciación de la palabra muerte. Y eso atraería la mala suerte. Bueno, pues esto sería todo. Yo espero que este taller les haya gustado. Por favor, cuando ustedes tengan concluidos sus trabajos terminados, envíenlos al correo serviedumnc.gob.mx. Muchísimas gracias y hasta pronto.